Hillary Clinton resbaló dos veces durante su visita a la India y si la excandidata presidencial no se cayó, fue gracias a la ayuda de dos de sus acompañantes. La escena de los tropiezos que tuvo Hillary desataron incertidumbre en los medios internacionales que se preguntan si la salud de la demócrata se encuentra en buenas condiciones. El año pasado se accidentó al caerse y quebrarse un dedo del pie cuando visitó Londres. La exsecretaria de Estado realizó una visita privada al estado de Madriaprades. Permaneció ahí durante tres días para promover su libro más reciente, What Happened.